Hola a todos, soy Neymar McGonagall, tengo 16 años y soy de Pabones, Costa Rica, aquí en el Alas Latin Tour en Montañita, Ecuador, logré pasar mi ronda a la semifinal en Junior y súper feliz de ganar mi hit y lograr seguir en vía en este torneo y a darlo todo en la próxima semifinal a intentar llegar a la gran final como todos queremos.